¿Saben qué me está esperando? ¡La gran Mirta Carabajal! ¡Por favor! Pero escuchame Escuchame, Mirta Se puede decir que sos la tigresa de la pastelería Mirá lo que tiene en el pecho Mirta, estamos muy felices De tenerte con nosotros Siempre es una gran alegría Yo también, feliz, felicísima Esto es para todos, para todos Porque acá me siento como en mi casa Mirta, y arrancamos nomás Y acá estoy, feliz, feliz Porque esta es una de mis preferidas ¿Es tu torta preferida? Mucha crema, como me gusta la crema Mucha, mucho, mucho ¿Y sabés qué es lo bueno? Que el contraste entre lo fuerte del bizcocho De chocolate y tanta crema Y las cerezas y la compota que lleva Porque fíjate que en muchos lugares Hacen crema y cerezas No hacen Ya me dijiste compota y se me hizo guanabocas Porque tiene sus detalles Porque no todos hacen la selva nera Exactamente Con compota Qué lindo Estuve en Alemania Y fíjate que ahí dije Mirá qué bueno La humectación Todo eso es diferente Entonces tratamos de hacer lo mejor posible Para toda la gente que nos sigue Me encanta ¿Sí? Arranquemos nomás ¿Arrancamos? Arranquemos, soy todo oído Y mirá, estoy ansioso por verte trabajar Mirá ¿Qué? Tengo acá agua caliente ¿Sí? Donde vamos a hacer el bizcochuelo Porque con unos 40 grados de temperatura Todo va a salir mejor Los ingredientes Bueno, 6 huevos 200 de azúcar Que los vamos a emulsionar Sí señor, no está leyendo receta La señora Mirta Carabajal Jamás 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 La señora Mirta Carabajal Tiene la técnica acá En los 50 años de docencia Es verdad No me gusta cuando están controlando la receta Porque Y bueno No todos somos vistas No todos somos vistas Buenísimo 6 huevos 6 huevos A baño María En un bowl Que se aguante Que se aguante Y vamos a batir ¿Sí? Vamos a batir A mí me encanta batir a velocidad máxima Y siempre bato primero Los huevos Un poco Solos A mi gusto Siempre le comento a los alumnos Que cuando batimos ya con el azúcar de entrada Sale un poquitito más pesado Y si le buscamos el lado comercial Nos rinde un poquito más Por ahora el aire no nos cobran Así que aprovechemos Chicos Yo les quiero contar todos los detalles De esta gran pastelera Y repostera Eximia Que ella en este momento está batiendo En puntita de pie Señores Está en puntita de pie para llegar Bien al Es una bailarina de perfil No se puede creer Es que es importante trabajar cómodo ¿Viste? Como cuando enseñamos decoración La respiración La respiración La postura La postura La distancia Muy bien Muy bien Somos un poco fanáticos ¿No? De lo que hacemos Algunos dicen obsesivos Algunos dicen Un poquito La idea es que esto Batimos Bata, bata, bata y monte Maravilloso Y eso ya va queriendo ¿Por qué la temperatura? ¿Por qué? Sobre todo en invierno Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente Nosotros con esto le estamos dando Una tibieza Que hace que el batido sea maravilloso Bata, 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 bata Y Y la magia de la televisión La magia de la televisión La señora Mirta Carabajal vino temprano No como nosotros Con tiempo Vino con tiempo Pasé la receta con tiempo Pasó la receta con tiempo Y se batió los huevos Con los 200 de azúcar Exacto Entonces vamos apartando del calor Ahí se lo lleva Bani Hola Bani Mi corazón ¿Cómo estás? Y vengo acá a ponerle ¿Qué le ponemos? 180 gramos de harina Cuatro ceros Que enriquecemos con una linda cucharada de polvo leudante ¿Por qué el polvo leudante? ¿Por qué? Si bien sabemos que el bizcocho crece por efecto físico y no químico Acaba crecer por los dos efectos Físico y químico Escuchate este secretito Escuchate este secretito que está buenísimo En sí, si fuese de vainilla Yo me quedo con partes iguales de azúcar y de harina Pero al ser de chocolate Le vamos a poner un 20 Y yo exagero siempre un 30 Para que quede chocolatoso Para que quede chocolatoso Bueno y ahí está también la razón por la que Mirta le pone un poquito de polvo para hornear Exactamente Porque aumenta la cantidad de cacao que es grasa Y que si no le pones un poquito de polvo para hornear Te va a quedar un bizcochuelo medio pesadito Así que hacele caso a Mirta que seguramente quemó muchos bizcochuelos cuando empezó Muchísimos, muchísimos Y es importante, yo tuve todo previamente tamizado Tamicé la harina, tamicé el cacao Entonces, si yo mezclo bien, bien, bien Y quiero, me largo directamente así sin tamiz Y si no, tamizamos con mucho cuidado todo Otro detalle que a mí me gusta hacer Es, si bien uno va a mezclar envolvente Primero lo trabajo en la superficie Porque a veces los alumnos al trabajar en forma envolvente nada más Mandan como unas vetas de polvo, de secos vamos a decir Al fondo Y no me gusta cuando cae después en el molde que encontremos esas vetas Primero voy a la superficie, lo uno Y recién ahí voy a hacer la parte envolvente Me encantan todos los detalles que contaban Es importante, es importante Pero mira esta música Y esa va a ser sensual Sensual Un movimiento sexual Sensual Para bailar esto es una bomba Y mirá, hablando de bomba, lo que tengo a la mano Tengo el cuchillo, te voy a cortar una porción de la torta de selva negra al estilo carabajal ¿De dónde? ¿De ahí? ¿Me puedo meter acá adelante? ¿Puedo? Metele, 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 metele Mirá, mirá lo chingón que ha hecho Mirá, ya están las manitos ahí del control Manos, manos, manos Esas manos las conozco, eh Es que Mirta, acá es que no corre, vuela Sí, sí, sí Bueno, vos sabés, vos sabés cómo es esto Vuela más que correr ¿O no? Mientras que vos vas cortando les cuento Que yo acá voy a agregarle ¿Qué? Un toquecito de manteca derretida que la tenía por acá La manteca derretida es que acá lo que pasa es que Hace frío por el aire acondicionado Exacto Un golpecito de calor Siempre me preguntan ¿Por qué hago el bizcocho de chocolate y no me sale tan oscuro? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un toquecito de manteca Y hasta con un buen aceite neutro Sí En la unión del chocolate Echándolo solamente acá en el contorno Hace que el chocolate se superpotencie Mirta, y mientras vos mezclás Yo voy levantando Mirá, mirá 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 ¡Wow! ¡No vacío, no vacío! ¡No vacío! Dentro de esta selva negra Que es una locura ¡Ay, ay, ay! Esa porción es la medida exacta Para comer esta selva negra Escuchame, ¿y a dónde voy? ¿A dónde? ¿A dónde? Pará, no se ponen ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Se la robaron, eh? ¡Tenación! 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 ¿Tenación? ¿Tenación adentro de esta torta? Mirá, esto es el monumento a un buen montaje de torta Proligidad técnica Capas de bizcocho Capas de crema La compota Todos los secretos que está contando Mirta Que es un lucro ¡Justo! Y ya tenemos este bizcocho a la perfección ¡Qué hermosa mezcla! Mucha fuerza Y nos vamos a un molde Ahí, lubricado Vamos a llevarlo más o menos 30, 35 minutos A 170 grados A ver ¡Qué hermoso que quedó, Mirta! Ahí está ¡Hermoso! Nada de desperdicio Nada de desperdicio Nada, nada, nada La miserable por el fondo Y ahí vamos ¡Ahí vamos! ¡Upa! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Listo, lo acomodamos apenas y ahora se lo llevan al horno Horno precalentado, Mirta Horno precalentado ¿A qué temperatura? 170 Tranquilito Tranqui, tranqui, tranqui Va a despedir un aroma maravilloso Y ya no va a empezar a abrir la petita Va a salir de una ternura pero maravillosa Y acá está el bizcocho Miren ese color intenso de chocolate Fíjense el contorno Sabían también todos, ¿no? Que si queremos, en lugar de enharinar A mí me gusta enmantecar nada más Pero le podemos dar un toquecito de cacao amargo alrededor al molde Locura Y nos queda una textura impecable Y ahora hay que cortarlo Y siempre digo lo mismo, Luchillo ¿Qué problema? Yo puedo salir sin perfume Pero jamás sin mi cuchillo eléctrico Te amamos, Mirta Carabajal Te amamos Jamás, jamás Escuchame, te voy a contar una intimidad Contame El otro día en reunión de producción Sí Tata, tata, que Mirta no sé qué Y Mirta va a sacar el cuchillo eléctrico Y su mutrulli Lo sabíamos Pero mirá, hasta de vacaciones me lo llevo Este es el corte Mirta Este es el corte Mirta Mirá, mirá, mirá Encima con el plato giratorio Mirá, escúchame, mirá este secreto Chicos, no tengan miedo que Mirta más buena que el pan Más buena que el lápiz No hace nada Pero con este cuchillo eléctrico da un poquito de miedo No, el tema es este No tienen cuchillo eléctrico La manito acá arriba Buscan el nivel Llegan a la mitad Giran y buscan la mitad Pero si tenemos cuchillo eléctrico Mirá Oh, miren, miren, miren Vamos a buscar un nivel perfecto ¿Por qué, Luchito, yo uso tanto cuchillo eléctrico? Porque puedo cortar en caliente Recién salido del horno Que no te apelmás a la miga No te la cierra Porque como hay fricción entre las dos cuchillas Sale el bizcocho del horno Lo corto Mientras estoy batiendo la crema Se enfrió Sale con frita Yami, ¿por qué hace 20 años espero que se enfríe el bizcochuelo? Ah, bueno Porque no tenés un cuchillo eléctrico No, porque no te había escuchado nunca decir esto, por favor Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés Miren con la cancha y la práctica Vos tenés tu clientela ¿Qué le pasa a los clientes? ¿Se acuerdan? Desde el último momento Dos horas antes No hay motivo para decirles que no Totalmente Entonces, ahí vamos a cortar cuantas capas uno quiera ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Un espectáculo Estamos con Mirta Carabajal Nos está enseñando este clásico De clásico de la pastelería Que en Alemania la venden en casas especializadas Pero acá, en las panaderías tradicionales la encontramos Pero, ¿qué te parece? Claro que sí Sí, sí, sí ¿Y cuál es el detalle? ¿Cuál? A mí me encantan las tortas recién hechas Por más que digan que de un día para el otro tienen más gusto Un buen bizcocho de chocolate Una crema batida muy firme Cortás A la par que vos cortaste Si está calentito Vas desparramando una capa, otra y otra Pero le ponemos repasador encima Para que no se escape todo el vapor Perfecto Entonces, al estar en conexión con la mesada El vapor de abajo queda El de arriba quiere escapar Pero la ternura que tiene una torta recién hecha No la tiene nada Entonces Los elementos para emprendedores Ya sumaste uno El cuchillo eléctrico Y te digo un secreto que no lo sabe nadie Otro Como cuando yo era joven Se usaba mucho el cuchillo eléctrico Se usaba mucho ¿Qué te regalaban para el casamiento un cuchillo eléctrico? Y a la gente ni se le ocurría Ni tenía ganas de usar Lo que hacía lo venden Andate un compraventa Y lo conseguís por dos monedas Por dos monedas Te cuenta todo Mientras te cuenta todo Y acá vengo a la compota No se crea No hay secretos Desde que era chiquitita ¿No? Que me conocen Y ahora viene la compota Una buena compota Mira, esa juventud de espíritu Se traspasa la pantalla Mirá Es tan barato ser feliz ¿Nos vamos a privar de ser felices? No, seamos muy felices ¿Qué sabias tus palabras, Mirta? No importa que se nos venga el mundo encima Hacemos fuerza, lo corremos Y le damos para adelante ¿Qué linda que sos? Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse Qué hermosas palabras, qué hermoso mensaje Escuchá, escuchá qué música Acá viene la compota A ver, compota Basta de chachara Basta de chachara Basta de chachara Fundí manteca Sí Voy a agregar las cerezas Que son almarrasquinos Podrían ser al natural Bien Y como son almarrasquinos Ya tienen el dulzor necesario Para no agregar azúcar Si fuesen frescas, descarozadas Acá yo pondría por lo menos 50, 75 gramos de azúcar Son almarrasquinos, no sumo azúcar Listo Estas cerezas se están calentando con la manteca Pero yo necesito hacer una compota Entonces Si esto empieza a tomar temperatura Yo tengo por acá Una cucharada de almidón de maíz Que voy a diluir en un poquitín de agua Che, qué espectáculo lo que nos estás contando Mirta Un chiquitín Hay que buscarle a las cosas de pastelería Que queden súper sabrosas Cada vez evitamos un poquito más de azúcar Algo menos de harina Por eso fíjate que yo hasta puse 10 gramos más de cacao amargo Y le quité 10 de harina Aunque sea 10 Es un poquito menos O no Algo es algo Algo es algo Pero pensemos que estamos consumiendo muy poca grasa acá Nada 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 Absolutamente nada Entonces Manteca Se fundió la manteca Se fundió la manteca Pongo las cerezas que pueden ser ¿Te lo subo? Al natural Sí, bastante Bastante Muy bien Nos pierde la lengua Entonces cuando hablamos Bueno Esto empieza a tomar temperatura Yo voy a agregar Primero el almíbar Hay unos 300 de cerezas Sí, importante Bastante Para una torta de 22 Y le calculamos aproximadamente también 300 De el almíbar De las mismas cerezas Pero a eso Le vamos a dar Un toquecito De almidón de maíz Diluido en el menor líquido posible Esto yo lo voy a dejar que solito vaya tomando cuerpo Y lo voy a mover de tanto en tanto ¿Sí? Recuerden Manteca Cereza Azúcar Si vemos que queremos agregar Pero a mí con este almíbar ya me parece suficiente Y en cuanto pase un segundito Yo lo voy a estar espiando Le vamos a dar el toque de gracia Mirta, lo que me gustó mucho de este método Es que al quedar retenido el almíbar No va a alargar jugo la crema Y es el gran problema que tiene la clásica seganeta Que despide el almíbar Entonces esta va a quedar húmeda Pero a su vez una esponjita No va a estar alargando Mirá la cremosidad Mirá como bien es La untuosidad que tiene esa crema de leche Le vamos a dar una batidita de nuevo Una batida importante Quería decir lo siguiente Por más que guardemos la crema de leche Bien batida a punto en la heladera Yo soy reiterativa con esto Reitere, reitere, repita, repita Y yo te miro esto, querés Dale, dale, dale Cuando la crema sale de la heladera Decanta No la usemos Si se le fue la consistencia que tenía Tiene que tener un cuerpo firme Como el de Luchito Que a esta edad Mirá lo que Luchito Ay, 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 es que me tienen Sabés como me tienen en casa, ¿no? Me tienen entrenado Y si no sabés que se me huela la chapa Viste, viste como es esto ¿Qué te parece? La crema pierde aire al reposar, ¿no? Totalmente Entonces necesitamos que la crema Tenga un punto muy, pero muy firme Perfecto Una vez que montó la crema Y está a punto La llevamos a la heladera Me dicen, profe Me absorbió toda la crema Ah, no, no había la cantidad que yo puse Bueno El tema es este Batirlo bien firme Perfecto Yo uso azúcar común en la chantilly Y le pongo una cucharada sopera cada 100 gramos Pero hay un secretín En zonas muy calientes También yo le pongo una cucharada sopera de leche en polvo Nos encanta este secreto Y encima te da un saborcito delicioso Lástico divino Ahí está Mirá vos ¿Cómo cambió? Todo lo que podría Sí ¡Epa! ¿Cómo cambió, no? Sí ¿Cómo cambió esa crema, eh? Sí, 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 sí Miren Si nosotros ponemos la crema fuera de punto Nada Falla la receta Estaba genial Y miren cuánto más que precisó Perfecto Y recién ahora Cuando nos preguntan Es una de las consultas más seguidas en el canal de YouTube O cada vez que nos llaman por teléfono Sí Entonces miren Ahí Divino Le dimos el último punto Divino Divino, divino Que son las redes Viste que ahora todo el canal de YouTube Todo, todo Yo te lo dejo acá abajo que no molesta Entren al canal, eh Que los espero, eh Y los atiendo Pero con todos los detalles Sos una genia ¿Cómo es tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube Mirta Carabajal Ah, sí Mirta Carabajal Pero si entran en el... Instagram Instagram Mirta G. Carabajal Y si entran en el Facebook Mirta Carabajal Chef Así que tenemos todas las variantes Estoy re moderna, Luchito Re moderna En la previa al programa En un momento dice Mirta Vení, vení Vení, vení Pongan el dedo así Digo, ¿qué? Nos sacó una foto toda canchera Y digo, ¿cómo haces para allornarte todo el tiempo? Porque antes las redes no eran lo que... Pero bueno A los golpes, a los golpes Pero se te ve activa las redes Se te ve orgánica Te demuestran el cariño que te tienen Sí Seguís compartiendo recetas Sí, feliz, feliz, feliz de todo eso Y te cuento Mirá lo que estamos imponiendo Mirá un segundo Ahora te lo cuento Miren Si este jarabe ya me gusta Voy a desglasar el fondo de cocción ¿Con qué? Con Kirsch ¿Sí? Bien Con Kirsch Y atención Que es posiblemente flambé Y haga... Che, mirá Mirá qué divino Qué divino ¿Eh? Acá como tenemos eléctrica No vamos a tener riesgo de la llama Listo Divino Entonces El Kirsch va a levantar todos los sabores Va a despegar el fondito Va a concentrar Va a quedar un perfume maravilloso Y con dos minutos de evaporación Sí Suficiente Así que yo me pongo a rellenar Bueno Ya tengo esta compota hecha y fría Divino ¿Y saben qué hago yo cuando hago esta compota? ¿Qué? Paso por un sedazo Las cerezas quedan hacia un lado El jarabe hacia otro Entonces ahora voy a empapar con el jarabe Y voy a poner las cerezas alternadas Mirá lo que es ese almíbar Miren Miren, miren, miren lo que es esto Miren, miren ¿Es un almíbar? Esto es una maravilla Miren lo que es eso Una maravilla Una locura ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Miren, miren lo que es esto ¡Voy, Dios! ¡Qué hermoso! Y esto cuando uno está solito Si sobra un ratito No sé, mientras ve televisión Lo que fuere Ni les cuento ¡Chao! Esto ya está a punto y coma ¡Qué hermoso! Mirá, miren lo que es esta crema No, no, la firmeza que tiene esa crema Y fíjate Fíjate La textura que va a tener esta humectación No es emborracho porque sí No, no, no No ponemos a tirar una catarata Me encanta cuando me escriben y me dicen Decía otra vez catarata Una catarata Una catarata de crema maravillosa Y ahora Todas las cerezas ya saborizadas Las voy a poner Divino Salpicadas por acá Pero es importante darle al contorno Perfecto Una linda cantidad Y algunas por el centro Mirá, tenemos que empezar a apurarnos ahora Ay, ¿viste cómo es esto? ¿Viste cómo es esto? Te hacen bailar rock Te hacen bailar rock Y después Y después Pero claro, pero bueno Te traen el vinito Me distraen ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está Miren, miren lo que es este jarabe Es una locura Porque ¿sabes qué? El gran problema que tenemos los pasteleros Cuando embebemos mucho un bizcocho Es que nos larga líquido en la fuente Exactamente Y acá no va a suceder Nada Humectado Pero no Desbordante Digamos, ¿no? Entonces esto viene genial Otra vez un poco de cerezas ¡Qué clara la tenés, Mirta! Ahí está Manejando la cámara Amo, amo, amo esto Amo Mirta, ¿hace cuánto tiempo estás comunicando en televisión lo que amás a hacer? 36 36 años Que venían con el honor de ser ininterrumpidos Pero la pandemia interrumpió Y bueno, es así, es así Sí, sí Todo volverá, Mirta Y 50 años de docencia 51 astronómicos Y bueno, se va la vida Pero nos vamos con ella tan felices a todas partes Que vale la pena vivirla ¡Qué hermosura! Vale la pena ¡Qué hermosura escucharte! ¡Qué hermosura verte trabajar! Verte comunicar Ver compartir lo que amás hacer, Mirta Pues la verdad que Adoro, adoro lo que hacemos ¿Por qué? Porque nos da de vivir Nos da de soñar De compartir con la gente De conocer alumnos De haber viajado tanto, tanto, tanto con la cocina ¿Sí? Así que, ¿qué le podemos pedir a la vida Si nos da todo por adelantado? ¡Qué hermoso! ¿Cuánto tenemos que aprender de esta eminencia? ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! Y acá la vamos a tapar La tapar Presionamos y ni se nota que había pancita Nada Ponemos jarabe Y como por arte de magia Me van a alcanzar Una ya rellena Mirá, por favor Lo que quieras, Mirtunchi Lo que quieras Voy a correr esta Ah, no, esta la vas a usar para decorar Sí, para decorar Esta, esta la corremos acá Yo te hago así Me encanta que me mire Mirá, mirá, mirá Me encanta, me encanta Pero maravilloso Te abro, te abro acá el escenario Corro esto a la heladera Vamos a juntar esto por acá Qué lujo, ¿eh? Vamos a cargar la manga Mirá Y... ¿Querés esta? Pero maravilloso Veamos que no tenga aire Mirá Pero perfecto Divina, divina Soy desconfiada, ¿viste? Yo también Yo también Quédate tranquila Soy desconfiadísima Me van a dar una crema chirla, dijo No No Ni ahí Vamos a chequearlo ¿Otro secretito? Unta todo Este último untado Muchas veces yo lo hago con el acetato puesto Para lograr un nivel perfecto Pero... Otras veces Otras veces hago así Como una pirámide Como la que hice recién Sí También le paso un cornet dentado Y en este caso la voy a dejar así Mirá Como rústica ¡Qué clara la tenés! Como rústica Ahí estamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Y qué empezamos a hacer? Si les gustan unos buenos copetes ¿Sí? Mirá Uno Otro Siempre trabajamos en el sentido De las agujitas del reloj Primero marqué los cuartos Ahora marco estos Olvidate ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, Robert No me cantes No me cantes Se lo está cantando para vos Mirta No me cantes así Por Dios Que se pone dulzona Mirá Se pone dulzona Y ahora Termino esto Miren Con una catarata de chocolate Y acá hay una catarata de aplausos para vos, Mirta Los quiero, los quiero Estoy feliz Gracias Gracias por tanto cariño Te amamos, Mirta Gracias Y siempre es una gran, gran alegría recibirte Y voy a venir a visitarnos a cada rato Nos llena de honor que vuelvas Gracias Seguro Te quiero, precioso Sos un genio Vos sos la genia